Ah, mirá. ¿Estás de novia ahora? No, no. Estar en campaña durante cuatro años prácticamente me impidió... ¿No te enamoraste de nadie de la campaña, de mi ley? Sí, sí. ¿Te enamoraste? ¿De quién? ¿De mi ley? Sí, bueno, pero es... lo digo con humildad de corazón. Igual creo que todos los libertarios de Argentina se han enamorado de mi ley, así que... No te sentís culpable por eso. No me siento culpable, no me arrepiento de nada. ¿Vos cómo llegás a la política? Porque yo, por ejemplo, yo te conocí previo a mi ley, yo veía entrevistas tuyas que hacían con Danan, que iban a las marchas y hacían preguntas como transgresoras o que dejaban en offside muchos discursos, ¿viste? Hay muchos discursos que se repiten porque los escuchan y los dicen sin pensarlos y ellos iban a marchas y hacían preguntas que dejaban medios en offside, ¿viste? A la gente. Bueno, yo lo ayudé a producir su canal desde un principio porque... ¿De quién hablan? Perdón. Un ex novio mío que es youtuber. No, pensé que estábamos hablando de mi ley, perdón que... No, Danan es otro chico que también es bastante conocido, digamos, en el ambiente. Y yo llegué a ella a través de Danan, que hacían... Ah, ok, ok, entiendo. Que se unieron después a mi ley y a... En realidad, sí. Perdón, ¿por qué decís... no, me quedé con esto que es un datazo, digamos, que todos los libertarios están enamorados o estuvieron enamorados de mi ley? ¿Qué características? ¿Te sacaste el saco? Sí, sí, tengo calor, tengo calor, ¿viste? Estas preguntas, yo no me puedo sacar porque tengo el vestido nada más. No me lo puedo sacar, gente. Vos también medio te enamoraste de mi ley. No, 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 no. Yo soy neutral, soy periodista, conduzco a empezar el día, chicos. Y nos debemos a nuestro trabajo. O no. Escuchá, mi amorosa.